de por vida. Unas 30 personas resultaron heridas la mañana de este jueves en un volcamiento de un autobús de la Academia de la Policía Nacional en la carretera CA5 a la altura del rodeo Comayagua. La unidad trasladaba a empleados de la Secretaría de Seguridad a una celebración con motivo del Día de la Madre. En el kilómetro 48, carretera que conduce al departamento de Comayagua, un accidente de tránsito tipo derrape dejó como saldo 31 personas lesionadas, entre ellos dos de gravedad, así lo confirmaron las autoridades del Cuerpo de Bomberos. Leila Zúñiga, 31 años, María López García, 47 años, Katia Pérez, de 48 años, Reina Alvarado, de 49 años, Reina Isabel Ávila, de 45 años, Guadalupe Mendoza, 53 años, María García, de 40 años, María Elvir, de 48 años. Estos son los nombres que manejamos. Otros pacientes fueron trasladados, los que podían ir sentados en patrullas de policía, es verdad que ellos hicieron algunos traslados hacia el Hospital de la Granja, como también al Hospital de Comayagua. Por su parte, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte se presentó al lugar para recabar datos del accidente y luego dar detalles de la investigación. Se despidió y volcó un bus de la Academia Nacional de Policía, donde iba un personal administrativo a la celebración del Día de la Madre. Ahorita estamos tomando nota nosotros, posteriormente el equipo técnico será quien dirá las causas del accidente y pues haremos el informe a nuestra superioridad. ¿Los heridos cuántos son asistenciales? Ahorita llevamos contabilizados 17, aparentemente son de 16 a 20 personas, pero ya estamos tomando nota de ello, lo que es en los centros asistenciales. Minutos más tarde, las autoridades de la Academia Nacional Francisco Morazán se hicieron presentes para ayudar en las labores de rescate, donde dieron gracias a Dios que nadie perdió la vida. Asimismo, varias patrullas movilizaron a las personas heridas al Seguro Social. Gracias a Dios, en este accidente no se reportaron pérdidas humanas.